Papi, tengo así fundamento para decir que eres un ignorante, yo resido y lograron que me rías. ¡Este es tu escuela! ¡Gracias! Música Música Estamos trabajando por encima de sus expectativas Let's go, let's go Que corquería Sufake de 3 es como Tey Y sufake de 3 es como Tey Y sufake de 3 es como Tey Sufake, 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 bobo Bobo, bobo, bobo Dame la fila, después de su nueva, insomma y del día de hoy Desde esta chica es sin mis manos, siempre quiero que no hablo desde el pie Vamos a soltar Ahora te toca aprender de mí Esta es tu escuela El J2 es Producción Somos los genios